Como se puede apreciar en la fílmica, los desconocidos penetraron a la banca Chihuahá a las 5 de la madrugada. El establecimiento comercial que forzaron los delincuentes para penetrar en su interior y ocasionar daños está ubicado en la calle Belén, entre la Duarte y la Nuestra Señora de Regla. Por el lugar, a la hora del robo no se vio pasar ningún vehículo y mucho menos una patrulla policial, por lo que el centro de venta de números de lotería fue abierto con mucha facilidad sin obstáculo alguno. Se recuerda que ayer a través de las redes sociales se informó que desaprensivos penetraron en la estancia infantil propiedad de la encargada del Departamento de la Niñez del Ayuntamiento Municipal, Leyvi Guzmán, y recientemente la tienda de celulares de su esposo, Landy Reyes. Los robos registrados en los últimos días se han realizado a personas emprendedoras de la provincia, denotando la debilidad que aún persiste en la institución del orden.